¡Hola a todos! ¡Este estaba o juega! Ya me quedé sin voz Y supuestamente Esta agua me iba a durar para toda la hora que iba a transmitir Patrocinado por Raid Shadow Legends, el mejor juego móvil App de todo el mundo, por favor, juéguenlo Y cada vez que lo jueguen me van a dar un dólar Y luego lo hago por mucho dinero y todas esas cosas Me voy a tomar un agua ¡Qué rico, qué rico, rico! Ya le voy a poner Horario a esta cosa, todos los Lunes, a las ocho Alrededor de las ocho de la noche voy a hacer Un live stream de lo que estoy pintando de mona china Todo eso en vivo, porque O más porque, sí ¿Qué diablos? ¿Qué diablos lo que vamos a pintar hoy? Pues Vamos a diseñar el diseño de Una cuaticle, la versión que va a salir En pilladventure.com Nos está viendo alguien, hola, quien sea que nos está viendo Yo soy Chido, vamos a pintar una mona china Aquí, este es cuaticle La diosa azteca de no sé qué Este va a salir en el cómic de pilladventure Este, vamos a ver Vamos a ponerlo en Google Para que vean en lo que me va a hacer Cuaticle Cuaticle Ahí ni sé escribir Es la primera versión La del museo de antropología que voy a hacer La primera versión que va a salir en pilladventure Va a ser esta Pero después se va a transformar en la cosa Que estoy pintando Primero va a salir así Luego va a salir así acá Para los que estén leyendo mi cómic Este, van a aparecer Dioses del Olimpo Muy chingones aquí Y va a estar padrísimo La historia que viene Apenas va a terminar la primera parte Tui y en toalla Se llama monachinas en toalla Como estoy diciendo No, china es mexicana Como lo que estoy diciendo Y vamos a andarlo pintando Este Este Por favor Si quieren que sigan haciendo este contenido Pueden visitarme Estoy poniendo muchas cosas ahorita en Patreon Porque Quiero dinero Me gusta el dinero Como lo he dicho varias veces Y ahorita Tengo muchas cosas disponibles en el Patreon En el Patreon está ¿Qué diablos puse en el Patreon? Fotos de Tavo en tanga No, no es cierto Tavo en tanga No Cárgate malita sea Que estoy haciendo un live stream en vivo ¿Por qué? Ah si Los videos que estoy haciendo Los live stream Y los dibujos De todos los cómics que ando haciendo Ahí me faltan muchos cómics Que no Que debería hacer Que no Que no he puesto aquí Ahorita Actualizo todas estas cosas Y vamos a hacer Ahí Estoy dejándolo aquí Y Va a pagar el live stream de aquí Porque tengo aquí el live stream en vivo Me está haciendo la transmisión Está mi cómic Que estoy haciendo ahorita Las tiras de los Super Guayes Este Ayer El El viernes hice Podcast Con los del Comic Verso Los que hago una vez Al Una vez cada Cada dos años Para hablar de One Piece Porque no ha habido chance En el tribunal Y yo creo que es algo imposible Que pedirle que lean 970 y tantos capítulos Para un solo programa Este Estaría muy difícil Este El domingo hice Podcast del tribunal De los Super Guayes Está disponible en Facebook Y ahorita estoy haciendo Mi live stream De pintando Aguaquicle Vamos a pintar Aguaquicle Vamos a poner un poco De música Mientras les platico Las cosas Este Que música puedo poner Toros Toros Scans Power Rangers No Ahí está Me dolió la cabeza Por lo tanto calor Que hace ahorita Vamos a poner Vamos a pintar Un poquito Un rato Y vamos a pintar Estamos pintando Vamos a hacer Una capa de líneas Ah no Ya las tengo Se va a llamar Líneas Este Quiero hacer muchas cosas Pero hay dos cosas Que me están matando ahorita El tremendo calor No puedo poner el clima Todas las horas Y Y más que nada Soy calor Y tengo muchos proyectos Atrasados Que no Que no he podido terminar Este Quiero Que salgan Y todo Y vamos a pintar Este Vamos a usar Una línea Del tamaño Número 7 7 Hermosa línea Del tamaño Del número 7 Y vamos a seguir Pintando No te pongas Lento Diablos Está cargando Muchas cosas Y está lentísimo Vamos a cerrar Algunas cosas Para que salga Más fácil Cerramos Motel Cerramos El cómic De acaparar Que es el cómic Que va a salir Mañana Hola Gaby ¿Cómo estás? Es el cómic Que va a salir Mañana Todavía no le pongo Las letras Donde están acaparando Los chocoroles Y los coronas Se va a cerrar Ahorita Que estoy Guardando Y Estamos haciendo El video Ciérrate No me des Que se atoró Ah ya empezó La música Está altísima Le voy a bajar tantito Porque está muy alta Está bajísima Tu 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 Que reconoce La canción A todo dar Si no Que le hacemos A seguir Esto son las Los pene Ay wey Me equivoqué Esta es la página Del próximo viernes Aparece el dios Clalo Hola boludeces Ay si digo Esa palabra De boludeces No aquí Nomás estoy Haciendo los pene Aquí está Aquí está la página Del próximo viernes Que aparecen Los dioses Aztecas Atacar la ciudad Que son más peligrosos Que el coronavirus Y el pastel Y todas esas cosas Vamos a ver Si podemos Puntar Coaquicle Porque no ha salido Coaquicle Está muy lento Esto Esto lo ha querido Hacer desde el viernes Pero no No ha tenido chance Porque estaba jugando Animal Crossing La aldea De los animalitos Del bosque Ah si ya está Corriendo mucha La realidad Me estaba comiendo Mucho Ay por qué no me corre Ah porque Nomás tienes abierto Abierto en el otro Programa World of Warcraft Estás streamiendo Animal Crossing Y más aparte Estás haciendo un programa Estás usando La autocad Y el 3D Studio Max Y no lo cierras Hola Iván Ya se unió al stream Estamos pintando Una mona azteca Porque ya están Ya nadie quiere Las monas chinas Por el coronavirus Ahora quieren ver Las monas aztecas Y Y hay que hacer uno Este es un Uno que voy a poner En el Patreon El Patreon mío No el de los superweyes ¿Por qué? Porque ya puse cosas En los superweyes Y ahora le toca a mí Yo quiero dinero Para mí solito ¿Y cómo estoy hablando De dinero? Maldito capitalismo Si se fijan en los Comic Gringo Las caricaturas Gringas Te ponen siempre El dinero es malo Los superhéroes Tienen que hacerlo Todo de la grapa Es horrible Tener dinero Y si lo tienes Lo tienes que trabajar Muy duro por él Y no puedes tomar Ningún atajo Y me parece horrible No sé Los dineros Obviamente el dinero No da felicidad Pero te ayuda un montón Para alimentarte Vestirte Este Preocuparte por tus familias Y todo eso Y cualquier proyecto Que quieras entender No sé Hacer tu liga De los superamigos Y todo eso Tienes Necesitas dinero Por eso Es un Dinero No sé Es un tema Que no está En otros cómics Ya sea europeos O Mangas japoneses Pero en Estados Unidos Parece que tener dinero Es horrible Cada vez que Tony Stark Habla de dinero O algo así Lo quieren mucho Y todo eso Pero cuando No lo quiere Ay este Riquillo Así como que Les caga Pero necesitan dinero Para algo Ah pues Tony Stark Y yo creo que No es horrible Creo que De cierta manera En los Dibujos animados Gringos O en cómics Gringos Como que el tema El dinero Como que es Medio tabú Siempre dicen Ah es financiado Por tal institución O no sé qué O el fondo María Pérez María Pérez Wayne Y no Yo digo La neta No Piensan que el dinero Es Y lo ponen Como un tremendo Tabú Y todo eso Yo creo que Hasta el hecho De que el héroe Quiera algo Se siente horrible Hay una bicicleta En un capítulo De los titanes Donde Quiere una motoneta Beast Boy Y como que Todo el mundo Lo ve feo Y todo así Juliento Todo eso Ponle jabón Sote Jabón Sote Se ha oído Mucho ese meme Ahorita Debería Jabón Sote Debería sacar Una línea De jabón Para Jabón Para los Niños Chiquitos Si de por si Al negrito Le pusieron Nito Pues no Estamos pintando Todas esas cosas De la mona china Y no se que Esta es la cuaticle De Tebaste Que todo eso Ya me están Mandando mensajes Que le voy a comprar Bots Para hacer los comics Y todo eso Para que Pues si Compro bots Y entonces Todo el mundo Me Todo el mundo Me patrocina Y Porque dice Ah este wey Lo está viendo 20 mil personas Pero no Son bots Y ya se me acabó Hasta la mugre Voces Te voy a tomar Un poco De agua Bonafon Patrocínanos Es rica Y deliciosa El agua Bonafon Espérate un segundo Ay es Nescle No manches Es agua Nescle Y yo que le estoy Y la Nescle Me pagó No me pagó Bonafon Ay ya perdí Otro patrocinador Patrocinador Este Este Bonafon No estaba Patrocinándote Bonafon Págame Y no borro Este comentario Y Nescle Discúlpame Mucho Este Por favor No me quites El No me quites El cheque De este mes Porque si no Como voy a sobrevivir Este Puedes pagarme Con agua Para que Me bañe Con leche De cabra Y todo eso Pero Y todo eso Para conservar La La juventud Eterna En mi mente Y no en mi cuerpo Y todas esas cosas Ay wey Ahorita que Platicando Estas sucias mentiras De los bots Mugres bots Yo voy a pagarle A un wey Para que se ponga Aquí a pintar En lugar de a mi Y así ya no tengo Que hacer nada Eso Ay mugre Coaquicle Estas más difícil De pintar Que nada Y hasta Me fui chueco Tengo que seguir Practicando Maldición Voy a estar pintando Y todas esas cosas Que hice este fin de semana Me la pasé encerrado Me encerré mucho más Y me encerré otro rato más Ah Y saqué a pasear a la perra Que no entiende nada de eso Lo del encierro ¿Por qué? Porque se la pasa encerrado Todos los días Y todo eso Y ya empezó la Ay Ya se me fue la voz Y ya no sé Ni siquiera que decir Este Videocast va a durar Hasta Hasta las 8.40 Vamos a ver Hasta donde llegamos Porque No tengo muchos temas A discutir Y son temas Muy tetos Para que vean Lo que voy a platicar Lo anoté En este papelito Si lo apunté Si me tardé Como una hora Para escribirlo Me tiene que durar Una hora Este Voy a platicar De esto No me tardo 5 ¡Oh! No me voy a tardar mucho Bueno Como voy diciendo Y ahí ya se me mojó Con el agua En la escuela Agua de Rica y deliciosa ¿Quieres platicar De que el dinero Ya lo platiqué? Este Platica de Digimon ¿Quién diablos Va a platicar de Digimon? Yo quería hablar de Pokémon Digimon es la copia La copia teta De Pokémon Nomás porque Pokémon evoluciona Lógicamente Y estos evolucionan En waifus Un perro lleno de pistolas No sé Tienes a Fido Y evoluciona A Fido Revolver Y no Y todos Además Todos se llaman Mon Debe haber un Tabomón Un Tabomón Que pinte todos los días Que coma Churrumais Y Y hable por internet Y Diga todas Estarrogadas Y vea Vea animes De monas chinas Pero de monos chinos Estoy repitiendo Muchas palabras Cansado Todas esas cosas Jesús Morales Patoaventuras Ay si vi Las Patoaventuras Va a ser un let's play De Patoaventuras Hace poco Vi ahorita La que empezó La tercera temporada De Patoaventuras Este ahorita En el reboot Salió 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 Tribilín Digo Wuffy Y enseñó Hace cuenta Cómo quedó La temporada Pasada De las Patoaventuras Uh uh O sea que En pocas palabras El arco largo Es que se reunió Hugo Paco y Liz Perdón es que no me sé Los nombres en inglés De Dewey Dewey Regresó la mamá Que estaba en la luna La misma luna Del juego de Nintendo Y los invaden Los lunarianos Pero sobreviven La Sobreviven Los lunar Bueno sobreviven A la invasión De los lunarianos Y todas esas cosas Y Y al final Aparecen los Los villanos De la siguiente temporada Los buitres Que son los Que son más codos Que Rico Macpato Que es lo único Que no me gustó Que no me gustó De esta serie nueva Es que Que además está Rico Macpato La voz la está dando David Tennant Que eras Doctor Who O sea un británico Este Este Rico Macpato No es tan codo Como en los cómics Maldición No es tan codo O dice que se gastó Gran parte de la fortuna Para salvar a su familia Y no Yo digo Guácala Y no Busca Está más obsesionado Con las aventuras Ya sé que Rico Macpato Le encantan mucho Las aventuras Y todo eso Y el dinero Es el premio Pero obviamente La gente mala Es rica Y obviamente Lo jugaron Con el lado aventurero Y olvidaron su lado De que soy un tacaño Como decía Los buitres Se revelaron De que De que Estaban cansados De que Por las babosadas De estos patos Casi les cuesta Casi les cuesta El mundo Y si en el mundo No hay No hay mundo Que robarle Y resulta que Esos buitres Esos buitres Son fall Que son los villanos Hace cuenta Que es el especter De El especter De la De la versión Del pato universo Eran villanos De la caricatura De Darwin Duck Bueno Como voy diciendo Ahorita La temporada Esta Van a estar Buscando Tesoros Así grandiosos Y Van a andar Compitiendo Con estos Güelles De fall Para ver Que onda Y ahorita En el último Capítulo Estuvieron atrapados Como en un universo Alterno Donde estaban atrapados En un sitcom Y sale Tribilín Goofy Y le da una elección De paternidad Al Al pato Donald De Que quería Que su familia Fuera perfecta Pero siempre Se andaba metiendo En problemas Apocalípticos Y todo eso Y Goofy Le dio unos Aunque era siempre Ese mismo Goofy Es el Goofy De Goof Troop De la película Con el Max Le dijo Le dio consejos De paternidad Y estuvo muy Bonito Estuvo muy Bonito Eso Otra de mis Quejas De la serie De pato Aventuras De ahorita Del 2000 La nueva serie De pato Aventuras Es que casi No sale El pato Donald Sale muy Relegado O sea Sale mucho Rosita Pero saca Muy poco Al pato Donald Y dije No manches Pato Donald Es como Si le pagaras A Ryan Reynolds Para que estuviera En tu sitcom Y pones A la Y pones A un personaje Muy Pones a Carton Del French Prince Sofeller Le dase El protagonismo Y dijo No Pues apenas Empezó Nomás Tiene Dos episodios La recomiendo Mucho Tiene Los escritores Que escribían Gravity Falls Hay unas cosas Hay unas cosas Que no me usen Otras que sí Pero Se me hace Muy recomendable La serie Obviamente Es para niños Pues lo pueden Disfrutar A los adultos Que se lo tienen Que chutar Con los niños Porque ahorita Están encerrados Y no tienen Nada que hacer Más que andar Cuidando a los niños De las 24 7 horas Y todas esas cosas Y no Que horror Como voy diciendo Allá están Mandando mensajes En el Whatsapp Cuando dije Que no me molestara Lo bueno es que Apague el Whatsapp De la computadora Vamos a hacerle El brasier A esta Vamos a hacerle El brasier A esta A esta Acuaticle ¿Por qué diablos Le estoy haciendo Un brasier De como que Le están agarrando Las manos Porque ¿Dónde está Mi ese? Aquí está Vamos a poner Otra vez Acuaticle Porque tiene Brasier de manos Miren Tiene las manos Aquí Aquí en el Tiene manos Aquí Todas esas cosas Ey Yo me voy a decir Ay me están dando Malas noticias En el Whatsapp Como que se murió Mi abuela Si mi abuela Ya se murió Hace como 15 años Tu otra abuela Yo no tengo Otra abuela Abuelita No Chiste negro No Como creen No voy a andar Bromiendo Eso Que descanse La quería mucho Me daba dinero Mucho dinero Bueno Como estoy diciendo Aquí estamos pintando Los brasieres de manos Pero se clifican Es una mano por fuera Va a ser una mano por fuera Y luego una mano por dentro Ahí están Muy checo Y todo eso Pero no importa No importa Para acá Y todas esas cosas Crunchyroll El maldito Crunchyroll Ahorita Primero pintamos Terminamos de pintar Las manos Para seguir platicando Todas esas cosas Me dijeron Estaba a punto de dibujarla Sin brasier Así nomás Pero dicen No porque luego Me van a susurrar Cuando le imprimen Es mejor que Enseñar el misterio Este Me dicen que las Que las chamacas Las pinto muy bonitas Y todo eso Pero yo las Yo es muy raro Que las ponga Petaconas Y todo eso Yo creo que Hasta es un error Ahorita Porque Porque Hace cuenta Estaba viendo La versión Ahorita nueva De las chicas Superpoderosas Y a la maestra Le quitaron Las chichis Y quitaron A la secre De alcalde Y luego Andaron Investigando En internet Porque Estaban muy Sexualizadas Y todo eso Y Bueno Te entiendo Que están Muy sexualizadas Y todo eso Pero no les quitas La maestra Nomás tenía Un piquito Así de chichi Que no era Una cosa Muy notaria Quieres decir Que es tan mal Que las niñas Tengan chichis No manches Que yo creo que En el mundo Hay diferentes tipos De personas Y obviamente Obviamente A lo mejor Está mal Que Bueno Ni siquiera Pongo a decir mal Porque una tita Puede pintar Lo que se le dé La gana Y todo eso Yo en mi teoría Personal es que Hay diferentes tipos De personas Y diferentes formas Y tamaños Y no vas a negar Uno para Ponerlo otro No vas a negar No vas a dejar Censurar algo Así que tal Matramar a las niñas Que tenga Que esté muy petacona Y digan No pues tan mal Que estés petacona No que horror Y lo viene De un hombre aquí Maduro que está hablando Y que no debería decir Esas cosas Y todo eso Es como si te discriminaran De que De que estás gordito Bueno gordito está mal De ser gordito está mal Y todo eso Un día de estos Voy a hacer dieta Y voy a bajar Mucho peso Lo prometo Y todo el mundo Me va a Todo el mundo Que me veía feo En la secundaria Va a decir Ay wey Gustavo está flaco Y no Pues yo estoy gordito Y todo eso Hola Rochin ¿Cómo estás? Bienvenido al Tavo Stream Lo perdiste casi la mitad Porque yo voy a acabar Como Yo voy a acabar ahorita Rápido Cuando lleve unos 40 minutos Yo llevo aproximadamente Según la grabación 18 minutos Todavía me quedan 20 minutos de grabación Porque estoy limitando de tiempo Porque Luego no me queda Absolutamente tiempo Para hablar Y este es un live stream No es un video de YouTube Este Ahorita estoy subiendo videos En Tavo Juega ¿Qué diablos es Tavo Juega? Es que Pilla Adventure Es para Nomás para los cómics Y todo eso Y dije Para subir memes De internet Necesito otra página Porque Si no me va a ver feo Porque en el Facebook Tengo hasta a mi tía La chismosa Y dije No pues voy Mejor a alguna página De internet Donde pueda subir Todo lo que juego De juegos de video Y memes groseros Y todo eso Y de mal gusto ¿Ay por qué pongo La coquitle Con arrugas aquí? No Nomás está reventada De un brazo Igual Como la que está Despedazada En el Museo de Antropología Tiene los brazos Destapados Esta mona china Este ya Ya le pinté El brasier Y El brasier de manos Quien quiera hacer Aquí A ver Vamos a verla completa Como queda Como va quedando Vamos a poner Una capa azul Porque no tengo Absolutamente Idea de lo que ando viendo Vamos a seguir pintando Pongo Aquí el blue Porque es azul En inglés Pero el blue Es con E No con U Pero me da flojera Andar tecleando Letras de más Pongo el azul ¡Ay! Nomás llevo la mitad Diablos Hay que seguir pintando Este es el pinup Todas esas cosas Ya me están mandando Whatsapp Whatsapp Este Como que El what Estoy pintando Aquí Pintando aquí Aquí el cabello Largo Y hermoso Y sedoso Vamos a hacer El bolito ¡Ay! Cuatro personas Me están viendo Que pena Y yo diciendo Aquí va a tarugadas No me pasó Como la otra vez Que dejé el live stream Corriendo Y me puse Me fui al baño Y todo el mundo me vio Cuando estaba haciendo Cositas en el baño Y ojalá Me hubieran visto Defecando Pero andaba haciendo Otra cosa más cochinada Más grande Cuando dejé Este El celular Corriendo El video Y creo que era Un live de instagram Y todo eso Pero no me pasó Como la chava La chava Que salió En el salón virtual Que platicamos En el otro día En el En otro podcast Que estaba ¡Ay wey! Esto está muy grande ¡Ugh! Vamos a pintar Esta línea está muy gruesa Pero ya ni modo Vamos a ponerle el 9 Y ¡Ay! Ahorita todo el mundo Está live streameando ¡Ay! ¿Por qué no sale la línea? Ahí está Todo el mundo Se la pasa live streameando Ahorita Diario De todos los que veo No sé por qué la gente Hace live stream Y por qué la gente Ve live stream Es como No sé Es horrible Ahorita estaba viendo O ya lo puedo platicar De una vez ¡Eeeh! ¡Qué horrible! Y todavía sigue corriendo La música Porque no tengo idea ¡Ay sí! Se oye la música ¿Verdad? No está muy alta ¿Verdad? Ya está muy cansado De estar cansado De oír esa música Y ni siquiera Yo la ando oyendo Vamos a poner un poco Una música feliz Para que nos sienta feliz Y sientan bonito En el corazón Y en los Ahorita aquí Ya casi estoy terminando La cuaquicle Las líneas Todo esto es rápido Ya lo más son detalles De color y todo eso Debería aprender Un poco de color digital Pero que no tiene tiempo Porque uno se la pasa pintando Y si se la pasan pintando No puede andar trabajando Y pintando Todo lo que uno quiere Yo estoy hablando bajísimo No sé si se me oye La otra vez estaba poniendo Muy grave Un micrófono ambiental Pero ahorita estoy Usando la diadema La diadema Me parece muy bien Para cuando estoy yo solo Pero pongo la ambiental Cuando yo estoy trabajando Porque los mugres audífonos La panza también pierde el nombre Este vamos ¿Cómo vamos? Taka taka Ay wey está muy chichono Bueno seguimos pintando Pintando Vamos a seguir la segunda parte Este ayer estuve viendo En Kyoronchi Que me enojé mucho Porque terminó la serie De Kege no Kitaro Que ya se cuenta Que era Lo platicé en el programa pasado Que era Cuentos de terror japoneses Para niños Que era como ver La historia de la Su equivalente Aquí no sé Una historia De los chaneques Se roban niños O la Yorona Se están matando Josbandos Y todo eso Y con la waifus Y todas esas cosas No es cierto La serie no tenía waifus Nomás tenía La La nekomosume Que es la La chava gato Que es la Para que todos los niñas Tengan su despertar sexual Y todas esas cosas Pero nunca enseña calzones Y que no No se preocupen Exactamente para niños Bueno El otro día Voy a tomar siguiendo agua Para que Bonafon Nos ¿Qué es el que El que fue al de Bonafon Es Nescle Bonafon Perdón Otra vez ya me equivote De nuevo No se vale Deliciosa Son riquísimas Ay que ya se retiró El osito bimbo No es cierto Ya me dijeron Que se retiró El osito bimbo Ojalá La prenda La prenda Que haya juntado Su ahorro Como el tigre toño Como tigre toño Que haya juntado Dinero Y porque el tigre toño Tupo que algún día Con la ley esa De que los De que no podían Tener mascotas Los productos Que van De comida Que van enfocados Para niños Por eso se murió También El naguito Sonrix Que está pidiendo Limosna en la calle Porque pobrecito No tuvo lana Y ya creo que En una casa De rehabilitación Porque le empezó Muy feo Con las drogas El osito bimbo Digo El osito bimbo El maguito Sonrix Y entonces Como estaba diciendo El tigre toño Al verlo El maguito Sonrix Se puso muy abusado Y deserficificó Sus ganancias Y empezó a hacer Otros negocios Ahorita se dedica Al negocio De las sábanas Aunque parece Un negocio Muy básico Las sábanas De tigre Se venden muchísimo Y sacan mucho varo Y ya no depende De las azucaritas El tigre toño Espero que aprenda El osito bimbo Y no sé Que saca una línea De papel de baño Papel de baño Del osito bimbo Para que pueda sacar Y no termine Como el maguito Sonrix Es más Hasta El que salía En el negrito Lo corrieron Y Se tuvo que hacer Una Cirugía plástica Para que le cambiaran La pigmentación De la piel Y Pues resultó Ahorita ser La mascota De los nitos Se cambió también El nombre Ahí en el registro civil Para Todo para No quedarse Sin chamba Y todas esas cosas ¿Quién me va a demandar? ¿Por qué me vas a demandar Abo? ¿Por qué me vas a demandar El osito bimbo? Otra cosa Cry ¿Cómo estamos terminando? ¿Cuánto tiempo llevamos De video? Ay Lo estoy viendo Porque me estoy acabando Yo creo que Cuando acabe esto Voy Mañana voy a hacer Stream de videojuegos Este Voy a jugar No sé Qué Qué les gusta A los chavos Fortnite O Animal Crossing Pues La aldea de los furros O juego O juego Móvil Esos que te regalan Muchas cosas Para que me Mucho dinero Juega Raid Raid Legends Y la aldea De los pitufos El pitufo El pitufo Papá pitufo Nomás te cuesta 1500 gemas Y tienes un 5% De probabilidad Que jueguen Bueno Como estoy diciendo Ayer Rapidito Voy a poner la pantalla La pantalla De video Estuve viendo Crunchyroll Terminó El Gege no Kitaro Así que El Gege no Kitaro Fue la serie Que pusieron En el Horario Que estaba Dragon Ball Super Que es el Es el horario Es el horario Como se dice El horario chido El domingo en la mañana O sea El equivalente de Chabelo Y que regresaron Digimon Tan 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 Pokémon ¿Cuál es mi contraseña? Ay no la vean No vean No vean No vean Voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar la contraseña No vean No vean Voy a cambiar Y todo el mundo se entera Mi contraseña De correo electrónico Iniciar sesión Yo si juego El Duel Links Ya tiene mucho Que no lo juego Pero luego entro Para sacar mis cartas Gratis Y de repente Todo me Y siempre llevo Al oro Y todas esas cosas Bueno como estoy diciendo Estaba viendo Crunchyroll Este Vamos a hacer algo Quien quiera ver Aquí pueden ver Mis pases de invitado Aquí hay un pase de invitado Ay no me han dado Mi pase de invitado Hoy Se los iba a pasar Ahorita Pero Mañana Con el próximo stream Voy a dar un pase de invitado Para que puedan Aquí están los pases Pero ya expirado Mañana creo que me van a dar otro Entonces Yo quiero para que Para que puedan ver Crunchyroll Y me patrocine el show Como estaba diciendo Como estaba diciendo Ayer Ayer vi A ver Actualizados Ay No quiero ver Los estos Vi el nuevo Digimon Este Donde esta Digimon 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 Porque lo hicieron Con una onda De que los chavos Ya crecieron Y que Que pedo con su vida Y sus conflictos emocionales Que ya no podían Andar con sus mamadas De Digimon Y que tenían que pensar En la escuela Y si reprobaban En la escuela Y su desmadre Y desmadres de novias Y que el otro wey Le bajó a la vieja Al otro Y a las horas Y todo eso Pues ahorita hicieron Un De por si Esta madre Salió en el 2000 A su máquina Fue hace 20 años Que he hecho con mi vida Después de 20 años Que pasó de esto Y todavía me acuerdo Como si hubiera sido ayer Oh Si algo Que te querías Pues que no me quería Quedar con la duda Y no manches Pasaron un montón De capítulos Y hasta el último De evolucionaron Y pelearon No sé por qué Quieren hacer una madre Existencial No sé A lo mejor Porque esa cosa Ya tenía como 20 años Y quería Y querían hacerla No sé Para los chavos grandes Pero no Los chavos quieren Los viejos Como nosotros Queremos ver lo mismo Que vimos hace 20 años Para eso lo regresan Ya experimentan Con uno o dos o tres Capítulos Ya grandes Con conflictos Sus conflictos De Wey Necesito ganar dinero Para pagar la renta Pero nomás lo haces Como un par de capítulos En toda la serie larga No sé Hasta Goku Tuvo que chambear Pero no fue lo máximo O sea Lo ponían entre batallas Grandes Y todo eso Pues este es un Completo reboot Nomás Se hizo en la vida real Y Tai Tai El principal Recibe a Su Charizard Digo Su agumón Y todo eso Cosa Recibe su Charizard Y salva a su mamá Como tipo Battle Mega Man Battle Network De las cartitas Salvó a su mamá De que los Digimon Estaban Se metieron Con el sistema Operativo Del metro De Papancla Y todas esas cosas Y salió Y lo salvó Y todo eso Yo creo que la serie Promete mucho La animación Estaba muy chida Está gradeada Y Ahorita no hay mucho Que decir en la historia Nomás recibió Su Pokémon Y Su hermana Conocía al wey Que siempre andaba En la computadora Que siempre traía Con su computadora Como se llama Iggy O no sé Como le pusieron En En Japón Pero ahora En lugar de computadora Tienen tablets Y todo el mundo Tiene teléfonos Y todas Esas cosas Fue interesante A ver como Cuántos capítulos Llegan Yo le aviento Que fácil Se pinta Estas capítulos Y le quedan mal Y A ver Y todo eso Y a ver Que más diablos Pusieron ahorita Esto es Porque es el anime Legal Este es La platicó Ahorita en un podcast Que me invitaron La ascendencia De un ratón De biblioteca Gusanito Esta es una cosa Muy bonita Como tipo Como tipo Heidi Como tipo Haz de cuenta Es una cosita De relax Y porque Desde esos animes De que nunca Platicas Y todo eso Pues nomás Cosas muy bonitas Y todo eso Lo siento No hay waifu No enseñan el calzón Y todo eso Es como ver Heidi Cuando aventó La paralítica La paralítica De la montaña Y todas esas cosas Y es lo único Que he visto Porque Todo lo que he visto Que siga Acabo ahorita A ir a academia Pero casi no lo veo Porque leo el anime Y one piece Obviamente lo veo De vez en cuando Cuando ya estoy Boruto Ta madre Boruto es horrible Este es como Es como Comida basura Claro Me refiero Como comida basura De que lo consumo Pero Pero es una cosa Morrible De que quiero ver O sea De repente Tiene alguna que otra Animación buena Y todo eso Pero Pero de por si Naruto no me gustaba Tanto Pero Luego se ve eso A ver que me está Comentando Iván López Este Esa serie fue El TK Y Matafaka Y sus amigos No te preocupes Por la animación Habrá alguien Que busque un frame Donde se ve culera Y la criticará Como si pagara Por verla Yo si estoy pagando Por verla Yo si estoy pagando Por verla Pago 60 Pesos a la semana Yo Todos los que me están Viendo ahorita Se acuerdan Cuando comprábamos Anime Comprábamos anime Como el VHS Como 50 varos El VHS En plazam En plazam En plazambo Y No me acuerdo Que compré uno De Slayer Ay que chingón Puedo ver Slayer Y maldición Me lo vendieron Y estaba en japonés O sea Ni siquiera estaba Subtitulado Si tú le reclamé Es japonés Y no me quisieron Devolver el mugre Dinero Por algo Chafeo Plaza Plaza Mocambo Hablando de Plaza Mocambo Plaza Mocambo Para los que no sepan Es la Plaza comercial Más vieja De mi ciudad Era cuando estaba Era cuando estaba Más morro Era la plaza La plaza Comercial Y iba Fuera Las maquinitas Ahorita hubo Un comunicado Con el Con el dueño De la juguetería Que es Bravos Que es el mismo Güey Que tiene Su hermano Tiene la de Plaza Américas Y otro Tiene la del centro Ahí compré Mis primeros juegos De Nintendo Y todos mis juguetes De cuando era Cuando era un morrito Y ahorita cerró Por la cosa Del coronavirus Y le estaba Yendo mal O no se que Porque no podía Vender por Por el coronavirus Y las hijas Le pusieron Un Instagram De Un Instagram Y ahora está vendiendo Todos los juguetes Por internet Que buena idea Debería vender Mis cómics Por internet Y los está vendiendo Muy bien Y todo eso Y dijo A todo dar Está Está sacando Su varo Este Le fue muy bien Yo creo que Todo el mundo Que debe apreciar Todo el mundo Que juega La juguetería Bravos La última vez Que fui hace tiempo Que hice comprar Unos juegos De Nintendo Viejo Y estuvo chido Que toda la juguetería Cuando estaba de niño Todavía existe Y no había quebrado Y no había venido Una gran transnacional Sorriendo Porque tú Fue una transnacional De juguetes Y todas esas cosas Pero yo creo Que las tienditas De dueños propios Es lo que se está Muriendo en Veracruz Porque entraron Los comercios grandes Y como Walmart Y Superama Y todos esos Y las tienditas Valieron gorro Cuando entraron Los oxos Y las farmacias Valieron gorro Yo me acuerdo Cuando me decía Chavo Que si no Me decía Mi papá Si no Te quieres Que preocuparte Por dinero en la vida Este Pon una farmacia Pero valió gorro Porque vinieron Porque vinieron Las farmacias Y dieron precios Que no pudieron Competir Todas las Farmacias Chiquitas Y de una vez Que quebraron Ya pusieron Los precios Que quieran Y ahora Cobranme Las medicinas Son muy caras Muy caras Que lo bueno Es por eso Que no me enfermo Y el día Que me enfermo Me muero Así que no importa Ahí voy Ya estamos terminando El Street Este Mañana vas a jugar Un juego De Nintendo No sé si vamos A jugar El Pokémon Sword and Shell El combate Monero Son entre mis juegos Que vamos a jugar O el de Pataventuras Para Nintendo Este Ya me voy A guardar Con más Que ahorita Que pase la pandemia Voy a hacer Lifestream En otros lados Ya lo dije En el otro podcast Este Vamos a Hacer Lifestream En la calle En tiendas Todo eso Y Así Todo eso Vamos a Voy a cargar Mi laptop Y vamos a jugar Pokémon No sé No sé Lo que sea Que cerraron Un mes No sé Que cerraron Un mes Vamos a Seguir Pintando Ay Dios Como va Quedando Si Esta va a Ir Para arriba Para mi Patrimony Ay No perdí Las líneas Nomás Que la Colería Que quede Muy bonita Por cierto Esta víbora No es una víbora Va a entrar En la entrepierna No es cierto No soy el autor De Yu-Gi-Oh Que pone esas Que le pone Cosotas entre las piernas A los personajes Ahí no puedo pintar Bien aquí Aunque quiero Hacer esto así No ha habido Muchas noticias En el día Todo lo que veo Es del coronavirus Y todo eso Y ya nadie se acuerda De todas esas cosas Y yo me aproveché Hice demasiadas tiras Del coronavirus Yo creo que ya Todo el mundo Está en la torre Pero todo el mundo La sigue consumiendo Ya hice mi fan De Susana A distancia Así que ya Hay que hacer Unas cosas Originales Ah no cerró Ya me están comentando Que no cerró Bravo Cerró la plaza Maldición Maldición Maldita sea No tenían que cerrarla Ahorita Mientras guarden La distancia Y todo eso Yo he estado pidiendo Para comer En varios lados No me he parado En restaurantes Pero si he pedido Comidas para restaurantes Para apoyar Y fui al restaurante De carnes De mi ciudad Que se llama El gaucho El gaucho No te estoy patrocinando Porque dan mis chorizotes Argentinos de gratis No porque fui Y Fui Y dijeron que me tardaban Como media hora En darme Mi chorizote Argentino Chorizo Argentino Sin albur Patrón es Para los dibujos Para los Dibujos Inapropiados Este dibujo Va a ser Para el patrón A lo mejor Había una versión Sin censura Pero ahorita Va a ser Para el patrón Y como estoy diciendo Estoy Estoy diciendo Que Que ya todos Los negocios Empezaron a cerrar Como que primero Estaban dando Servicio para llevar Y servicio A domicilio Pero ya muchos Ya ni Ya ni eso Ya me cerraron Los tacos El gaucho Dijeron que Como Nomás que Prendan la estufa Como en media hora Me lo traían A mi casa Me lo dejaron A mi casa Me lo comí Que rico Yo voy a seguir apoyando Los negocios De comida No crean que voy a engordar De a gratis Voy a apoyar a todos Los que pueda Yo de el sábado A unos de comida A bocoles De comida Yucateca Que está por ahí Por la bóveda Ahí pasé temprano Ahí pasé temprano Y compré unas cosas Y me las comí Con la familia Y ahorita Ya la mitad De mi familia Se la pasa encerrada O sea La que no vive En mi casa Y ni siquiera He visto Ni siquiera Los sobrinos Desde hace Como casi un mes Desde que empezó La pandemia Porque Según los puedo Llenar de virus Y todas esas cosas Porque salgo a todos lados Y saque al perro Quiero chorizo Pues chorizo está muy rico El chorizo es rico Y delicioso Y de repente Alguien corta este clip Y lo hace Sin contexto En YouTube Y dice Y sale video Video de YouTube Tavo Le gusta el chorizo Chorizo grande Y jugoso Delicioso Y rico Delicioso Y rico Y suave Y no sé qué No es cierto No es suave Nomás es calientito Y Calientito Todas esas cosas De animales horribles Que he visto Esto ya lo platiqué El otro día Que me eché La temporada Uno De Sword Art Online Y dije Que es la cosa Más horrible Que he visto En toda mi vida Un día voy a hacer Un episodio De eso Nomás que Termine de ver Unos capítulos Nomás porque Porque los quiero mucho Y todas esas cosas A lo mejor Invite a alguien Para que 20 pesos Le va a llamar Aventando pestes De anime Contabo Y con quien Quiera sumarse Quien tenga Skype Se une Me manda un buen Comentario Y hablamos En Skype O el Zoom Que se puso de moda Yo no sabía Pulsar el Zoom Lo había visto En varios videos De YouTube El Zoom Porque conecta 50 personas Y todos los que Hacen podcast Casi todo eso Apenas lo instalé El Que será El domingo O ahora ha sido El viernes Ahora ha sido El sábado No, no fue Fue el domingo Y lo estuve probando Y corre muy bien Y todo eso Está padrísimo Que puedes poner Fondos virtuales Y todas esas cosas Fondos virtuales Para que no vean El tiradero Que tengo en mi casa Yo convenientemente Volteé la computadora Para que se vea Abriera aquí Una pared blanca Y no el bonche de ropa Que ahí tengo botadas Y cajas de juguetes Y de cómics Y revistas Y todo eso Porque no Si no, qué pena Y digo No, pues no, 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 no Lo voy diciendo Ahorita llevo 40 minutos Yo creo que lo voy a hacer De Lo voy a hacer Unos 10 minutos más Más o menos Porque Porque si no Cómo voy a depurar esto Y no me está pagando Twitch está Ahorita estoy probando Varios streamers Y Twitch es el que mejor funciona Para agarrar audiencia Ay, ¿por qué me sale tan chueco? No me salgas chueco Maldito chueco Maldito chueco Te agradezco A todos los que me están viendo A las A las Dos personas que me están viendo Ay, güey, son cuatro Dupliqué mi audiencia Ay, dupliqué mi audiencia Yay Y ahorita No, ahorita no hay ni siquiera Ninguna serie de Netflix Que me guste Ahorita viene la segunda temporada High School Gear Que ese es un anime Buenísimo Y está tan bueno Que no siquiera Lo hizo Netflix Nomás lo licenció Netflix Pero me caga Que le pongan a High School Gear Este Netflix Este Netflix original Cuando ni siquiera es un Original de Netflix High School Gear Es las aventuras de un güey Que no más piensa en videojuegos Y se la pasa jugando El Street Fighter Ahí en las maquinitas Como nosotros Ahí en las maquinitas De la farmacia En las Arcadias Y como se agarraron A madrasos Ahí cuando perdí el otro güey Y de repente La niña más bonita Del salón Y la más teta La que siempre sacaba 10 Y tenía lana Le invadió su espacio Y resulta que es mucho mejor Que a los videojuegos Que él Y dije No manches Este Es mejor que en el salón Que todo es Y el único que soy bueno Está bien Y me invade Y todo eso Y digo No güey No seas pendejo Una niña que le guste A los videojuegos No le saca ties Güey Aprovechate Y la serie se aprovechó Y dije Está buenísimo Y hablan de Street Fighter Street Fighter Turtles Fatal Fury Y todo eso Un güey me introdujo A la serie Me enseñó Me mostró la serie Y después Y me gustó muchísimo Y Y está muy rara Que lo ponen Como en animación De computadora En la En la Pero Los juegos son tal cual Es cuando están jugando Street Fighter Realmente están jugando Street Fighter Y se ve como hacen Las trampas Y todas esas cosas No es que Iván Este En el caso de High School Girl Este Netflix Nomás lo licenció Lo pasaron En la televisión En la televisión Abierta Ya Y ya nomás Le ganó La licencia Pero no sé Por qué Le pusieron El sellito De Netflix Además Casi todo El anime De Netflix Está medio Culero Todos los que Producen Ellos Así de repente Tienen una Es otra Que otra Serie buena Pero la mayoría Son buenas O sea Además Crunchy Le ganó Toda Ni Emination Ni Crunchy Le ganaron Todas las Series Buenas Que de repente Pues sí Quien quiere ver Sus porquerías De Ali Cuando tienes Cuando tienes En la otra Tienes a los Yo-Yo's Que por cierto Ya me están diciendo Por ahí Las malas lenguas Que ya compró Los derechos Netflix De Yo-Yo Porque Crunchy Roll la tuvo Pero exclusividad Por quien sabe Cuánto tiempo Pero De todas maneras Este Este Cuando trae anime Así de los buenos O sea Como le dan Machi O así De los que Tienen muchos Seguidores Nomás traen Como una temporada Y ya como Hasta los 20 años Después ya Dicen Muchos años Después ya traen Las siguientes Temporadas Cuando ya Los vimos Ya sea por Pirata O por Crunchy O como quieras Yo creo que Hasta el Canal 5 Las trae Antes que Crunchy Roll Yo creo que Hasta No creo que Tarde que Hasta Bitme Lo traiga Vine del Canal de Videojuegos Del Cable Aunque yo Creo que No se cansa De tener Las repeticiones Infinitas De Candy Candy Y Mazinger Z Uy Ya Vamos a ver Como va La cuarticle Estas son Las líneas Yo creo Que va bien Hubiera hecho Unas líneas Más gruesas Pero yo creo Que el color La va a diferenciar Y ya Voy a acabar El stream Quiero agradecer Quiero agradecer A Chucho A Iván A Rochid Y a mi Querido amigo Abo De que estuvieron Aquí con el stream Este Ya lo voy a terminar Ay a Gaby Rodríguez Rivera Que hola Gaby A todos Por haber visto Tanto ratito El stream Voy a hacer Ya Ahorita Ya va a ser Mi horario Los lunes A las 8 De la noche Siempre voy a avisar Antes por Facebook Y les voy a mandar A todos Sobre un Whatsapp Para hacer Toda la audiencia Y todas esas cosas Y Va a ser Los lunes A las 8 Este Ya tengo Tengo canal De Twitch Y de Y de Facebook De Entao Juega Voy a poner cosas De videojuegos Como dije Los memes Y Y Que será Ah si Tengo Twitch No se Todavía no me decido Donde voy a poner Los de videojuegos Porque Twitch paga dinero Pero todos mis amigos Están en En Facebook Así que todavía No me decido Yo creo que Que Cuando sean Nada más Este jugando Sin platicar Lo voy a poner Lo voy a poner En Twitch Pero ya una cosa más Videos más estructurados De reseñas Y todo eso De lo que me gustó Y lo que no me gustó Va a ser en Tavo Juega Y además de todas maneras Todo el mundo lo grabo Y Todo lo grabo Ya me gasté Ya no creas Van a decir Me llené Disco duro De pornografía No es cierto Soy yo Jugando videojuegos Y hablando de babosadas Y de Digimon Y de Pokémon Y de todo eso So Ash Es un baboso Y Todo eso Porque nada más Ganó la liga de rancho Pero A ver si gana La liga de galar A ver si se va Con campeón Y todo eso Pues eso es todo Nos estamos despidiendo Estamos en No tengo frase Para decir Este Denles Denles seguir A la página De internet Síguenle al Patreon Denle suscribir O no sé qué Y todas esas cosas Todo lo que me dé dinero Eso me permite hacer Mucho más contenido Y todas esas cosas Y no irme de barrendero En las calles O ser contador Y todo eso No Para contador Tengo que estudiar Este Nos estamos viendo Hasta la próxima Y detengo la grabación Y no irme de barrendero Y no irme de barrendero